A solicitud de la Fiscalía de Osa, tres hombres de apellidos Flores González, Rodríguez Flores y García Rojas pasarán los próximos seis meses en prisión preventiva, mientras avanza una investigación en su contra por el delito de infracción a la ley de psicotrópico. La medida cautelar fue acogida por el juzgado penal de la localidad y rige desde el 31 de julio anterior. La investigación inició luego de que el pasado 29 de julio la Policía de Control de Drogas y la Policía de Fronteras recibieron una información confidencial en la que se indicaba que, al parecer, se iba a dar una situación de tráfico de drogas en el humedal Terra Basierpe, en el Cantón de Osa. Ante esa situación, los cuerpos policiales se trasladaron a la zona, donde, escondido entre la vegetación, ubicaron un cargamento de 60 sacos de color negro. Tras la presencia de los oficiales, los sospechosos intentaron huir, pero fueron detenidos en el mismo lugar. Luego de realizarse una inspección más profunda, se logró contabilizar que dentro de los sacos había un total de 2.954 paquetes de marihuana, los cuales fueron remitidos al Complejo de Ciencias Forenses para determinar su pureza.